Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mini y vamos a divertirnos un rato con el Zeldita, el amigo Zelda. Vale, había dado una vuelta, os lo estuve enseñando en el vídeo de ayer, mientras se me subía uno pues hacia otro. Vale, vamos a dar una vuelta, una mini vuelta y creo que básicamente vamos a irnos ya para Hyrule, entiendo que es Hyrule que nos tendremos que lanzar, ya hemos terminado el tutorial por así decirlo, así que hola, ahí. ¿Alguien ahí? Sí, ahí va, ya sí. Así que nada, vamos a irnos directamente para Hyrule, damos el salto y ya está, a tomar por saco, que no creo que tampoco en esta isla haya muchísimo más. Vamos a ver, mira, un pajarraco al que podemos atacar y cogemos esto. Y esto tiene pinta de... de un coloc, ¿no? Esto tendremos que girarlo. Y ahora ajustarlo, ¿no? Aquí, ahí ya está. Vale, un colorcito. Y listo. Hasta luego, también para ti. Y... Y yo creo que... Vamos a descender. No me la quiero pegar. No me la quiero pegar. Ahí, cachate. ¡No! ¡No, no, no, no! Vaya golpetazo. Me he dado a lo bruto. ¡Uh! ¿Qué acabo de ver? Mirad las roquitas que estaba buscando en el vídeo de ayer. No hay nada como... Como, como dar una vueltecica. Vamos a dar una vueltecica. Rama no quiero. Eh... Vale. ¿Cómo bajaba yo ahí? Sin pegarme la... ¿Qué me entiende? ¡Uf! 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 ¡Que me mato! Ya nada más empezar esto. Vale. Ni un minuto y ya me... Ya me mataba. A ver. Vamos con tranquilidad. Impulsarnos hacia abajo. Eh... Paso no. Impulsarnos hacia abajo yo creo que no es viable. No estaremos bien agarradicos. Las siete de la tarde ya. Del Zelda. A ver. Yo creo que aquí ya sé que me puedo soltar sin miedo. Vale. Vamos aquí. Vamos a romper esto. A ver si me da alguna manzanita ahora. Vale. No me da na. Na de na. A ver, aquí no creo que me haga daño. No están las ranitas. No se rompe ni así, tío. Ocho. Me va a tocar invertir una flor. Se ha puesto a llover. Me cago en la mar que se ha puesto a llover. No puedo. No puedo creérmelo. Me acabo de matar. Ay, la madre del cordero. Me acaba de matar. Lo peor... Lo peor... Es que me lo esperaba, ¿eh? Lo peor es que me lo esperaba. El Kolog me lo habrá guardado. Entiendo. ¿No? Sí. El Kolog me lo ha guardado. Ahí está. Sujétate. No me seas brutico. Tink. Y desde aquí no creo que me haga mucho daño, ¿no? Ahí está. Fuera. Sácate de ahí. Mira, para no hacerme daño... Vamos a disparar desde arriba. Vale. Listo. Listo que listo. Vamos a ponernos aquí otra vez a... Mi querida hija. Y... Aquí está. Y me dejo caer. ¡Eh! Un Kolog. ¿Esto qué? ¿Era darle a esto? Ah, ya está. Pensé que eran de estos que te... Que tienes que hacer varios. ¿Vale? Esferita. Esferita. Y es una mierda que para romper esas piedras hay que usar bombas, ¿no? Y ahora se sale por ahí. Vale. Eh... Esto es lo... Lo que os decía ayer. Que quería... Ir... Y con esto yo creo que ya me voy a ir... A teletransportar. Es que... Tampoco quiero perder mucho más tiempo en irme... Al reino de champiñón. A... Irme a Yrule. A ver... La lógica me dice... La lógica me dice... Que... Si me tiro por aquí... Vamos a guardar. Si me tiro por aquí... Abajo habrá agua. ¿No? La lógica dice eso. Porque si está cayendo agua... Abajo tiene que haber agua. Entonces... No voy a ir a donde el tutorial... ¿Y ese simbolito? A ver... Ahí veo un río... Mira... Puedo... Marcar... Este... Y había otro... A ver... Dios... Me he pasado... Otro... Había otro como... Más arriba... A ver... Aquí esto es un río, ¿no? No, no me fastidies que no es un río. No veo. Sí, esto es agua. Reino de Yrule. No sé si es donde tenía que caer. Pero vamos... Que me he marcado aquí... Una buena caída. Y por lo que veo... Bastante bien. ¿Aquí qué? ¿Qué me puedo montar aquí? Hay muchas corrientes, ¿eh? Por lo que veo. Usa ese templo ya directamente. Quiero, quiero... Escapa. Vale. Victory. ¿Dónde está la celda? ¿En qué temporada está la celda? Vale. Vamos a guardar un segundito. Que no... Me estaba tirando siempre de auto guardado. Y esto, por ejemplo... Me puede venir bien. Tomates y lianos. No lo dejaré caer. ¿Ah? Malita sea. Presidente, Karit. Vale. Ay, pero ¿qué he hecho? Kabalit. Siento mucho, el presidente Karit. Nunca jamás dejaré caer de nuevo. Algo imperdonable. Esto es por tu culpa. Vale. Karit. Vale. La mismísima princesa celta le encomendó una tarea muy importante. Instalar depósitos de materiales por todo Irule. Ni más ni menos. Hasta me atrevería a decir que la reconstrucción del reino no habría sido posible sin él. También el fundador de la construcción... Ah, este es lo de la misión secundaria que consigues tu casa en el Breath of the Wild. ¿Me estás escuchando? Te estoy contando la maravilla del presidente Karit. Tú no imotas. Era mejor que no te cuente nada más. Para... Venga. Construcción Askarit... Tata-ta... Cartel de cualquiera... Venga. Hasta luego sujetaré yo mismo. Que te vaya bien. Vale. Entiendo que tengo que buscar algo. Para... Que se ponga aquí. ¡Eh! 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 Vamos a por estas vallitas y si cogemos algún grillito, alguna luciérnaga, pues nunca viene mal. ¡Eh! ¿Este qué? ¿Me deja? Bueno. ¿Qué puedo coger o hacer aquí para que no se caiga eso? ¡Manzana dorada! Potencia el ataque. Tómalo. Ahora escucho por los otros oídos. Estaba yo ahí escuchando a Fraldo. Solo tengo 11 flechas, tío. Vale. Rama de árbol. Seta de hirule. ¿Qué tal que me estás contando? ¿Desde cuándo te atacan árboles? ¿Desde cuándo te atacan árboles? ¿Qué árbol me está atacando? Ah, el pesado este. Ni me acordaba de este monstruo, tío. Ni me acordaba de estos monstruos. Estos bichejos. Vale. Quería sujetar esto, pero... Va a ser complicado, ¿eh? Una bellotita. A ver. ¿Dónde está el... Tipiño? Está ahí. Ahora sí que vamos por aquí. La he hacia aquí. Y yo le doy... Me cae. Yo le doy a girar. Y lo ponemos así, para abajo. A ver. Tan sencillo como esto. Se caerá hacia allí. Ahora se caerá hacia el otro lado. Suéltalo sin miedo. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Con un tronco solo era complicado. Y un tronco en vertical va a ser complicado que se sujete. Eh. ¿Por qué no lo coges? Vamos a ver. Es que en vertical. ¿Se sujetará? Me cae, tío. Sí. Qué pena. Vale. Vale. No quiero perder mucho tiempo con este. Porque... Como mucho... Voy a... Como mucho voy a perder tiempo. Entonces. Vamos a... Juntar este. Vamos a ponerlo... Así. ¿Se mantiene? No se mantiene. Necesito otro más. Vale. Vale. Vamos a... Así se mantiene en vertical. Anda. Si me he metido en el puente y todo. A ver. Me estoy liando yo aquí de mala manera. Este. Ya que lo tengo aquí. Vamos a asegurarnos... Que no se cae. Hacia el otro lado. Un poco creepy. Me parece a mí. Vamos a coger otro más. ¿Es no? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ah Hey, 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 I'm in Oh Todo listo amigo Vale, descansa los brazos Más de mi vida, quédate 20 rupias Y ya tenemos 20 rupias Estruendo Y unos bolitos de arroz Poco agradecimiento Una flor bomba Mira, de esas dame más Vale Vamos a cruzar el puente Y vamos a aquello De allí Una seta robusta Me apetece enfrentarme a esto No me apetece mucho enfrentarme a esto La verdad Son bastantes Y no tengo buenas armas La verdad Esto supongo que en otra misión Lo tendré que equipar a algún lado Presiento No sé por qué Eh, caminantes No hay camino Dale camino a Lambar Se hace camino a Lambar Vale Vale Hablar con este Hay que ir con cuidado Buenos días Oye Te veo la cara De estar perdido ¿Por qué No vas Al fuerte vigía Queda al sur Del castillo de Hyrule Lo reconocerás al momento Por eso Por esa atalaya enorme Que tiene Te vendrá genial Para orientarte Últimamente hay monstruos Por todas partes Así que ten cuidado Mucho Mucho cuidado En tus viajes Costa del río Fue hace tanto que no juego Yo no recuerdo bien Donde es cada cosa A ver Este qué Para proteger a mi mujer Recapitulemos La espada legendaria Que puede derrotar A cualquier monstruo Existe de verdad Y se encuentra En algún lugar de Hyrule Es muy probable Que ese lugar Sea en el bosque No sé qué ¿Eh? ¿Eh tú? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? No, ahora has oído ¿Qué espada es esa? Me lo imaginaba La espada legendaria Capable de derrotar A cualquier monstruo Y ese elegido No es un fisgón No, que va Soy yo, chaval Que me estás contando Debo concentrarme En encontrar la espada Hace unos días En la posta del lago Y me vine yo solo Y aunque haya avanzado Algo todavía Me queda mucho Para llegar Al bosque no sé qué Hasta luego Esto nada Vamos a entrar Un momento A la posta Y dónde dejé Aquí A este A estos Si les daba Comidica Hacían algo ¿No? Coger Y se venían conmigo ¿Dónde sigue? A ver Qué mercancía tienes Terry A ver Venga Compro Vale Está bien saberlo Ya está ¿Cuándo llegarán? ¿Quién llegará? ¿A quién esperas? Disculpe Estaba pensando en mis cosas En grupo de expertos En comida Courmet Que viene a menudo Por la posta Y siempre me enseña Nuevas recetas Esta vez Habían prometido Mostrarme Un plato De la misma Princesa Zelda De tan nervioso Que no puedo quedarme Aquí Y esto Y a este Que me cuenta A ver A ver De qué informarán En la gaceta Artículo de la portada Terrible ventisca Orni Debido a la ventisca Que azota Tal Sufren para encontrar Sustento Orni Se encuentra Totalmente aislado Como si En una isla Se tratase Qué horror Va a ser mejor Protegerse el frío En alguna Vale Como me gusta leer Noticia destacada Se funda Una nueva gaceta El Trebo El nuevo noticiero Tiene su sede En la ubicación Original Puesta Orni Hay Varios vacantes De reportero Tenemos que hacer De reportero En serio Estaría guay Pero Uff Vale Vamos para allá Le dejo a lo tuyo Voy a cocinar Un momento Vale Vamos a Coger Con ¿Con qué? Con setas Una brocheta De verdurita Y carne Creo que no va a venir Nada mal Ahora me faltan corazones Que curar Pero bueno Vamos a coger De esto Cocinamos Sube la velocidad Vamos a coger Los dos De esto Y unos tomatitos Indianos A ver Que me sale Un pescado Del tomate Sopa 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 De pescado Vamos a Coger Esto Con Esto Con Esto Y la otra Que me queda De esto Bien Vamos a Coger Esto 5 tomatitos Dan buena vida Y si lo mezclo Con esto Que sale Y resistencia Voy a hacer Lo mismo Asistencia Vamos a Coger Esto 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 Y una picante Y va más Del tirón Ah Brochito De asetas Vale Creo que Lo vamos a dejar Por aquí El cocineo Que te veo Una antorchita Esto Tiene Mala pinta Así que Vamos a Descartarlo Y me coge La antorcha ¿Realicitar un premio? ¿Qué premio me voy a Realicitar? Leer El archivo Debo hablar Debo hablar Con la gestión De la A ver Y dónde está Esto Voy a tocar la gerencia Y dónde está Y dónde está La gerencia Bienvenida A mi posta Podemos Acoparnos De tres montoras Me parece que aún No eres miembro Vale 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 Y bien Me basta Para el registro Quiero que te explique Cómo funcionan Si por favor En este caso Te explicaré Brevemente Las postas Solo puedes quedarte A dormir También Funcionamos Como establo Puedes dejar Tus caballos A nuestro género Y luego Sacarlos Desde cualquier Tal Vale En ella Tendrás Registrado Tu nombre Para que yo Convierta Oficialmente En tu compañero De aventuras Vale Quiero dormir No quiero Vale Ganas un punto Vale Perfecto Es a tener Puntos Dirigitando Los archivos Los puntos Vale Vale Perfecto Venga Vamos al templo Vamos al templito Este No sé por qué Le han cambiado La forma A los templos He visto caer Algo ahí No ha sido Cosa mía ¿Verdad? He visto Caer Algo Grande Aquí Habéis visto Igual que yo A bien Se ha tirado De arriba Y Y quieren Que haga Como Si nada Bruto Signios Aquí necesitamos Ya me acuerdo De este Si están Si están En los mismos Sitios Lo que no entiendo Es por qué Les han cambiado El La forma Tío Los otros Me parecen Mucho más bonitos Que estos La verdad No A mí A mí bastante Creo que voy a hacer Este templo Y Dejo por aquí El vídeo De hoy ¿Vale? Vamos a ir Haciendo vídeos Estaba haciendo directos Más largo Pero Entre que nadie Me ve Y Que me viene Mejor Hacer vídeos Así un poco Más cortos Tengo que Poner esto Un poco A ver Preguntas por aquí Pero Lo intuía Intuyo Que Necesito Otra vez Este Y Vamos a Uy Esto no Aquí A bajar Esto Lo acoplamos ¿Vale? Y vamos a llevarnos otra vez esto, a ver si ya lo tengo hecho. ¿Para que hay leches me voy a guiar? ¿Y aquí qué? ¿Tengo que hacer como una especie de escalera o qué? Tiene pinta de que tengo que hacer como una especie de escalera. Pero vamos a ver si lo logramos de esta manera. ¿Llega con dos? No me estoy... Ahí va. Arriba. Vamos a acoplarlo, creo que tengo que girarlo, aquí, lo que no sé es si se manejará suficientemente bien, y te vas hacia el otro lado. Ahora necesito acoplar, ahora quiero ir al este de aquí. Oh, me lío. Oh, me lío. Es una marshalada. Oh, me lío. Ahora sí, ¿no? Me la he jugado, y creo que voy a perder. Y creo que voy a perder por coger este cofre, me está llevando la balsa o qué. He quedado en la alforja, pues quito este. Y nos vamos para aquí, y ya está. Pues he chido el templo. Y ya está. Creo que voy a omitir esto cuando me deje. Orbe luminoso, me cura, que me viene genial, que me cure. Y me gustaría tener la zona, el mapita, la verdad. Pero bueno, males menores. Habíamos visto como de lejos... Mira, tengo aquí otro. Y tengo que ir para aquí. Y otro. Pues vamos a ir un momento a este. Mira, ahí está. Una piedra de la nada. ¿Lo que es eso que cae? ¿Lo habéis visto igual que yo? ¿Qué leches ha caído? ¿Me va a poder caer una piedra así de repente? ¿O qué pasa? A ver, es que de repente estés aquí por Irule corriendo y te caerá una pedrusco, ¿no? Mira, aquí es para hacerte un coche. Si quieres. Y la flecha la recuperamos. Vale, me voy a ir a este templo. Igual no sé dónde debo estar, pero... Tío, ¿por qué van cayendo cosas? Mola. Asusta. Un coche. Quieres comer, amigo. Qué pesado con tu amigo. ¿Dónde está tu amigo? Mira, allí hay otro. Vamos a marcarnos. Porque ahí vemos otro. Venga. Hago este. Me quedará el vídeo en 50 minutos, pero bueno. Me gustaría tener eso el mapa, tío. Pero, ¿sabe Dios? ¿Dónde está la torre? Rocas. Lección de lanzamiento. Wow. Centro del albergo aún poder reconciliar y purificar el mar al Kaiko. ¿Tú puedes acudir aquí? Afina tu puntería y arroja tu arma al enemigo. Otro tipo de ataques no surtirán efecto. Debes prepararte a conciencia. Mantener soltar. Coño. Excelente. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Has dominado a la perfección todas las relaciones que has recibido. Puedes acceder al corazón del santuario. ¿Vale? Un cofrecito. Mira. Me compensa por la antorcha. O incluso martillo pedrusco. Es que las antorchas... Ah. Vamos a ir así. Uh. Esto sí que me interesa. Eh. Vamos a tirar esto. y cogemos el sable, pero lo sabe San Cristo. Un poquito. Y creo que ya está. ¿Qué me regalas? Lanza. Pues vamos a quitar esto. Y cogemos la lanza, pero vamos. No ha sido difícil. Tampoco fácil. Sí, ha sido fácil. Vale. Me ha dado una vez, porque he tardado mucho en lanzar mi arma. Pero bueno. Vamos a omitirlo. Y... Y, y, y... Segundo orbecito. Perfecto. Vale, pues... El orbe luminoso. Ta, ta, ta. Vale. Oye. Genial. Genial. Y lo voy a ir dejando por aquí. Me voy a ir despidiendo. Porque si no, va a ser un lío de tres pares. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Espero veros pronto en este vídeo. No falléis.